Los emperadores Como tengo una finca, esta es mi situación La tierra y la riqueza, de todo agricultor Me bajaron las papas, subieron el café Yo siempre mi arracacha, y empecé a florecer Ya se creció el banano, la guayabas también Pero me da más plata, la cosecha el café Por eso en mi finquita, siempre vivo contento De ser agricultor, yo nunca me arrepiento Por eso en mi finquita, siempre vivo contento De ser agricultor, yo nunca me arrepiento Oye Lady, Juan y Oscar, imponiendo el sabor Y ya la chapolera, mucho me ha trabajado Cogieron el café, limpiaron el cacao Como tengo gallinas, descuidarlas no puedo Las muchachas dañinas, van y quiebran los huevos Tuve que echar a peros, lo eché porque era enano Este hombre no alcanzaba, a cogerme el banano Por eso en mi finquita, siempre vivo contento De ser agricultor, yo nunca me arrepiento Por eso en mi finquita, siempre vivo contento De ser agricultor, yo nunca me arrepiento Por eso en mi finquita, siempre vivo contento De ser agricultor, yo nunca me arrepiento Por eso en mi finquita, siempre vivo contento De ser agricultor, yo nunca me arrepiento